Déjame yo prepararme para mis trabajos porque hoy es día de teteo, esto está como muy vacío. Ahora sí llama la atención. Algo al ciego, algo al ciego, algo al ciego. Algo al ciego. Señor, ¿qué usted necesita? Ay, mío, tú sabes que yo soy vidente. Mira mi condición, yo no puedo ni trabajar ni nada. Imagínate tú, tengo que pedir. Está bien, señor, déjame dejarle 100 pesos ahí. Espero que se ayude con algo con eso. Ay, gracias, que el Señor te me bendiga. Amén, amén. Mira esa vaina. Pero este tipo es más bárbaro que yo. 20 pesos. No, 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 por esto no. Y eso que dijo que eran 100 diques. Algo al ciego. Algo al ciego. Algo al ciego. Algo al ciego. Y además por su olor y su aroma, he de notar que es una mujer joven. Ay, joven, gracias, gracias. Que el Señor se lo multiplique. Con eso puedo yo comprar medicamentos ya. De nada, quede con Dios. Pero gracias a Dios, yo tengo los ojos cerrados cuando me echan estos chelitos. Porque mira, si me doy cuenta, doy un brinco. Algo al ciego. No, ahí no, lo voy a echar ahí. Algo al ciego. Eso como que no me convence para nada. Porque yo iba pasando y él se dio cuenta que era una joven que iba pasando por mi olor. Eso está como raro. Pero ya yo lo ayudé. Que sea lo que Dios quiera. Pero dígame, ¿usted es estúpido o qué? Si me caigo, usted verá lo que le va a pasar. Mire, joven. Como usted comprenderá, yo soy ciego. Y yo sé que le dicen que escúseme. Lo que pasa es que uno tiene que pedir, está aquí pidiendo algo para los medicamentos porque uno no puede trabajar. Imagínese usted. Discúlpeme, joven, de verdad, discúlpeme. Que discúlpa ni discúlpa. Yo con lo que te puedo es quitar el palo y date con el mismo palo. Yo ando dando limón en la casa. Joven, ayúdeme. No tiene por qué agredirme. Usted puede ayudarme para los medicamentos. Que es que tú me estás pidiendo dinero. Y tú te crees que yo ando regalando mi dinero así. Y más una persona como tú, que tiene tus dos brazos buenos, que puede trabajar y no estar pidiendo dinero. No me ayude en nada. Creo que ya se cree. Agua al ciego. Pero déjame yo quedarme aquí a ese chap, porque ese ciego a mí no me convence. Agua al ciego. Agua al ciego. Yo coroné mi día. Voy y le cambio esta piedrecita por los cuadros que él tiene ahí. Señor, ¿usted necesita ayuda? Ay, sí, mi hijo. Tú deberías de ayudar a este pobre ciego para comida. Déjame ayudarlo con algo. Mira, compay, déjame mi cuarto. Venga, capa. Usted se está volviendo loco, ¿eh? ¿Y usted no dice que era ciego? ¿Qué ciego? Ni que ciego. Muchachos de ahora con una rastrería. Nunca van a madurar con su checha y sus cosas. Dios mío. Qué bueno, no me vio nadie. Agua al ciego. Ay, pero míralo, Dios mío. Yo sabía que yo sabía que eso no podía ser tanta coincidencia que él haga eso. Oh, Dios mío. Pero qué? Ay, Dios mío. Tengo que buscar a alguien para que me ayude. Para desenmascarar ese igualado. Mira lo que hace. Dios mío. Agua al ciego. Señor, ¿lo ayudo en algo? Ay, sí, mi hijo. Mira, yo no trabajo y mira cómo todo es mi condición. Ay, Dios. Yo ni siquiera he comido hoy pidiendo aquí. Y me falta comprar unos medicamentos. A ver si tú me puedes ayudar con algo. Dios mío. Me da pena de usted. Pero usted no ha pensado en buscar trabajo. Mire, yo tengo un familiar que él es ciego igual que usted y él trabaja. Sí, yo entiendo, joven, que hay personas como yo trabajando. Pero como usted comprenderá, yo nada más no tengo ese problema de que soy ciego. Yo también tengo un problema aquí en la pierna derecha que no me permite caminar correctamente. Ah, usted también tiene problemas en una pierna. Pero mire, el familiar mío conoce personas del gobierno que le hacen estudios y lo, ¿cómo le digo? Y lo ayudan. Y así podemos ver si su ceguera es permanente o si se puede arreglar. ¿Qué usted cree de eso? ¿Usted cree que ya usted hizo algo por eso? No, joven, tranquilo. Con una ayudita que usted me dé, imagínese usted. Con eso ya uno puede resolver porque no se preocupe tanto, ¿no? Tranquilo, tranquilo. ¿Seguro, señor? Mire, eso le puede cambiar la vida. No, no, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, déjeme ayudarlo con algo entonces. Porque yo estoy seguro que si mi familiar andara en eso, lo ayudara. Déjeme ver. Tengo un menudo por aquí, creo. Un dinero entero. Déjeme darle un poquito más porque yo sé que con dinero necesito. Tranquilo. Que quede contigo. Gracias, joven, gracias. Aguaciego. Pero ese hombre es un estafador, ladrón, atracador. ¿Pero por qué hace eso? Dios mío. ¿Por qué no se pone a trabajar? Hay que llamar a la policía cuanto antes. Dios mío. Señor, señor, déjeme decirle algo. Mire, pero usted no se dio cuenta que ese señor es un estafador, el cieguito ese. No, como usted dice. Se está haciendo la víctima. Ya he visto como ha estafado muchas personas. No, no diga una cosa así. Mire, yo tengo un familiar así como él. Y yo le puedo asegurar que hay personas como esa, ese señor le dé a esa persona que no tienen recursos, no pueden trabajar. El gobierno a veces le dé una cosita. Yo tuve que ayudarlo con un par de pesos que yo sé que le van a durar un par de días porque yo sé lo que es eso. Mire, usted se está dejando engañar. Este hombre es un estafador y todo. Porque yo lo he estado observando. Si usted quiere se puede quedar aquí conmigo para que usted lo descubra. Es que yo no puedo creer eso que usted me dice. Yo no creo. Es que sí, se lo estoy diciendo. Mire, hubo un señor que fue y le quise como quitar el dinero y él se paró. Claro. Se paró y le dijo de todo y se quitó hasta lo lento y todo. No, pero que yo todavía no logro creerle. Venga, quédese conmigo para que usted mismo se dé cuenta, venga. Que ese señor hay que desenmascararlo por estar destafador con tantas personas. Venga, venga, venga. Me voy a quedar unos segunditos solamente. Sí, sí, venga. Ok. Saludos. Patrón, a usted se le ve que es una persona pudiente. Mire, apiádese de este pobrecico. Yo ni siquiera hoy he comido. No he podido conseguir nada para comprar la medicina que me hace falta. Y usted se le ve que puedo ayudar a una persona como yo, necesitada. Dame algo ahí. Pero ¿y cómo que se me ve? ¿Usted no es ciego? Eh, 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 sí, sí. Lo que pasa es que nosotros los ciegos desarrollamos otro tipo de sentimientos. Ya que no vemos o desarrollamos mejor el olfato o el oído. Y en este caso, mi jefe, el olor que usted trae de una persona pudiente. Como, como Juan Emilio, Paco Ravani. Patrón, usted tiene lo suyo. Venga, ayúdeme ahí con algo que uno está roto. Bueno, a mí eso me parece raro. Porque yo conozco muchísimos ciegos y ninguno me hablaba a mí de, de perfume de qué sé yo qué. No, no, no. Mire, yo lo voy a ayudar. Por allá usted con su conciencia, eh. Vaya a dar con lo que yo pueda ahí. Gracias, patrón, gracias, gracias. Que Dios se lo multiplique. Voy a esperar que vaya un chismalejito y me voy. Mira, cieguito, ya nosotros te descubrimos a ti. Tú vas a tener que explicarnos ahora qué es lo que tú vas a hacer. Ya nosotros sabemos la tuya. Y mis hijos, ¿y quiénes son ustedes? ¿Vinieron a ayudarme a este pobre cieguito que para aquí pidiendo todos los días? Mire, deje su sinvergüenza. Deje su sinvergüenza que nosotros ya lo vimos en lo que usted estaba. No, déjela sinvergüenza que ahora mismo la policía viene para acá. Usted va a pagar todo el dinero que le han dado, incluyendo el dinero que yo le di. Me lo va a pagar ahora mismo. Y el mío también fue un estafador. Ladrón, estafador. Porque por personas como usted, nosotros no ayudamos a nadie en la calle. Dudamos de todo el mundo. Y óigame lo que le voy a decir. Usted crea lo que crea, usted no se va a ir. Porque lo vamos a detener hasta que la policía llegue. Así mismo es. ¿Cómo haces? No hay disculpas. Venga, venga acá.